En el frontis de este conocido restaurante de comida rápida del distrito de Independencia, un sujeto de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado. De acuerdo a información preliminar de los agentes de la de PINCRI, Carlos Enrique Guamán Hurtado, quien sería un integrante de la Fuerza Aérea del Perú, realizó los disparos en el concurrido cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y Panamericana Norte. Cerca de las 4 de la madrugada, el militar se habría estado desplazando por esta vía cuando fue interceptado por un ciudadano venezolano, quien intentó robarle sus pertenencias, según información policial. Por ello, para repeler el asalto, Guamán Hurtado no tuvo otra opción que sacar su arma de fuego y usarla contra este individuo que todavía no ha sido identificado por la policía. Mientras tanto, el sospechoso fue conducido a la de PINCRI de Independencia, donde continuarán las investigaciones. Se espera que las imágenes grabadas desde esta cámara de seguridad instalada en la zona pueda esclarecer el caso.